Hey que pedo compitas, el día de hoy venimos a hacer un test a las personas El test es de a ver si tienes tendencias psicópatas, a ver si eres alguien psicópata Ustedes también respondan las preguntas, ponganle pausa al video y respondan su respuesta que ustedes quisieran O que piensan también, para ver al final si tienen tendencias psicópatas Y pongan en los comentarios si ya estuvieron o no Así que vamos a comenzar con el video En navidad un niño recibe dos regalos Una pelota y una bicicleta Pero al niño no le gustan los regalos, ¿por qué? Porque no era lo que pedía Te salvaste A ver, este psicópatas sería porque no tiene piernas Porque odia a sus papás Por mamá Por mamá ¿Quedó otra cosa el güey? ¿Ah, sus güeyes? Porque tuve alguna mala experiencia en un cumpleaños o algo así ¿Qué le pensaba de algo parecido? Porque es por los regalos Creo que es por eso Le gusta jugar con otras cosas Porque no tiene piernas A hueva Pues si no le gusta, pues cómo le va a patear Y cómo sale a veces Estamos haciendo una prueba Es un test De ver si las personas tienen tendencias psicópatas A la p*** Estoy loco De alguien psicópata No tire piernas La p*** Estoy loco Un hombre se levanta en la madrugada sediento Va a la cocina Agarra un vaso de agua Y lo bebe Se voltea a la derecha Y ve a un hombre con un cuchillo en la mano Corre al clóset Y se esconde Si tú fueras el ladrón ¿Qué harías? Me sigo el paso Y no sé lo que sé hacer Si traigo un cuchillo en la mano ¿Lo matas? Ok, esa es una respuesta psicópata Pues si ya me vio Debo ver Me robaría tu corazón Si yo fuera ladrón Me robaría tus besos Termino de robar la casa supongo Y voy y mato al vato Respuesta psicópata Me voy Si tú fueras el ladrón ¿El ladrón? Sí ¿Por qué? Ya me cachó Si no me reconoce Me voy O sea Porque muchas personas Yo pienso que irían a buscar a la persona Pero como no tengo intención de matarlo Nomás tengo intención de robar O sea no quiero clavarme a alguien ¿Qué güey? Pues salirme de la casa güey El bato ya está escondido en el clóset Pues no tengo nadie que me detenga Ya me voy de la casa ¿Sabes? No pues Estás huyendo ¿no? ¿Estás huyendo? Sí ¿No? ¿No me estás huyendo? Pues robo y me voy ¿Ya? Sí Ok muy bien ¿Te salvaste? Sí La respuesta psicópata sería Ir a matarlo Ir a matarlo Vive solo en un apartamento del piso 15 de un edificio Ves por la ventana en el edificio del otro lado Cómo un hombre está matando a cuchillazos a otro El asesino se fija en ti y hace este gesto ¿Qué indica ese gesto? Que viene por mí Ok esa es otra respuesta psicópata eh La respuesta como directa sería como Está contando al piso en el que tú estás para saber cómo llegar Que sí lo hizo bien ¿Eso? Supongo Ok no te salvaste Pues que me va a clavar Ah no puedes tener testigos ¿Pero qué significa esto güey? ¿Qué significa? Ajá Si me está apuntando a mí Te está viendo fijamente y este es un estudio Eso, eso, eso Pues si me está diciendo que sí O sea no me está diciendo voy por ti Si me está apuntando así Y dijera ala Eso me quiere matar Porque soy un testigo Pues que yo soy el siguiente Entonces el siguiente Creo que esa sí es una respuesta de las psicópatas B Sí Soy un psicópata Eso, eso, eso Sí, no O le está diciendo un sí o un no O algo así que ven ¿Ven? Ajá Algo así ¿Qué viene por mí? No, pero espero Me preparo Es otra respuesta Psicópata Sí güey Estoy loco A huevo Eres una chica en el funeral de tu tía Estás llorando en el velorio Pero ves a un hombre súper guapo y atractivo Y te enamoras instantáneamente La noche siguiente matas a tu hermana ¿Por qué? Para volver a cuando Para que a mi hermana No tratara de robar Y celos Pero te salvaste O sea Lo quería ligar a la cum... pero si me gustó y me enamoré y le dije caral me gusta qué pedo con mi hermana me gusta y la morra si la clave fue por eso porque a ella también le gusta el voto también un pretendiente de ella o quién sabe depende de una persona que era su gato porque era familia para que no sepa que está solo en el bosque y no se ve absolutamente nada a salvo que atrás tuyo escuches algo volteas y que es lo primero que ves inciso a persona del sexo puesto de nada se un fantasma de animal salvaje o un perro pero porque los psicopatas prefieren ver un perro que una persona prefieren ver a un perro que una persona y no tienen prefieren ver a otra les da igual si ven un fantasma o un animal salvaje pero una persona no pues nada supongo nada para ser honesto yo creo que nada porque porque lo estoy escuchando si no puedo ver nada y volteo voy a seguir viendo nada porque está todo oscuro entonces no va a ver a nadie ni nada entonces yo creo que muchas veces cuando está todo oscuro y no hay nada más que el oído uno es muy muy paranoico entonces yo pensaría que nada no miraría nada porque está totalmente oscuro bueno no veo nada un fantasma puede que sea un fantasma un fantasma ok ok pues nada nada? no pues no se ve nada la psicópatas psicopatas sería un perro por qué? porque los psicopatas prefieren ver un perro wey que a una persona o que a un fantasma o que les parece normal un fantasma no tienen miedo por eso un asesino mata de 15 apuñaladas a otro hombre en un elevador el elevador es totalmente transparente pero hay personas por todas partes el asesino sale del elevador y prefiere mantenerse cerca observando fijamente a su cena del crimen por qué? le gusta lo que ve le gusta lo que ve? no, no, no sé si como te ve las personas irán para no levantar sus pechas para aparentar que él no lo hizo y disfrutar el momento disfrutar el momento te voy a matar pero te voy a matar pero yo creo que lo hace porque regularmente las personas huyen de las escenas entonces despistarías menos si te quedas en el crimen entonces yo sé que soy un psicópata mas pero morbo no yo creo porque pues entre toda la gente no creo que sepan que fue él no sabes pues es un desmadre yo digo quien sabe esta loco la verga si es simple esta loco la verguille para que no sepan que fue acá se mete entre la gente wey nadie lo ve a huevo tuviste 3 de psicópata eh y fueron 6 ah pues estoy de la mitad no no son 2 ya estoy loco ya es de que tienes tendencias y la cuídate bueno esto fue todo por el video de hoy espero les haya gustado, ya saben que si fue así deben dejar su like compartir el video y activar la campanita de notificaciones para que les llegue mi video super rápido por aquí va a estar mi instagram para que vayan y me sigan no olviden suscribirse al canal, es fácil, sencillo por aquí está el botón que dice suscribirse por aquí voy a estar dos videos, uno con el más reciente uno de los random para que también vayan y lo chequen yo soy El Compite y nos vemos en la próxima